La mejor producción de Bull Riding regresa a Colima ¡Fuerlos Chuecos explota en Colima! Tour Nacidos Fo, Nacidos Fuertes Presentado por Wrangler Invadiendo el mega palenque de Villa de Álvarez Sábado 9 de diciembre, 8 de la noche Boletos en Jenny Boutique, Hotel Concierto Y el Rincón de la Villana Consúmase bajo su propio riesgo